Música Estamos en el Jardín Botánico, le dije que es un lugar precioso y charlamos con la responsable de este lugar que es Marta Aguirre ¿En qué consiste la tarea de ustedes en este lugar? Nosotros estamos para lograr la conservación del lugar también para enseñarle a diferentes escuelas el proceso también de la evolución de un árbol desde la semilla hasta el crecimiento del mismo Bueno, este Jardín Botánico que tiene su existencia desde 1981 aproximadamente recibe la visita de muchas personas y alcanza a comprender la importancia de este Paseo Verde Y la mayoría de la gente, la verdad que no, o sea, nuestra función también es eso que ellos también tomen valor de lo que es esto, de la naturaleza plena Entonces, en eso estamos trabajando también para que toda la comunidad tome la importancia de lo que es el Jardín Botánico con todas las especies, las diversas especies que existen acá adentro nativas, exóticas, para también diferenciar una de las otras Aquí lo usual es que se escuchen muchos cantos de pájaros, mucha tranquilidad, hay una suave brisa, mucha sombra Sí, acá es un lugar muy placentero, generalmente es en las primeras horas de la mañana donde todos los pajaritos Sí, se siente el cantar de los pájaros Bueno, y a lo lejos, muy lejos, el rumor de los autos También, sí, desde que se inauguró la costanera que pasa al fondo de esto que sería el Botánico Sí, se siente el ruido de los autos Bueno, las personas en general, en particular, ¿qué pueden hacer aquí en el Jardín Botánico? Y acá el Jardín Botánico es un lugar para recreación, esparcimiento, para hacer picnic, para recorrerlo, para apreciar las especies También hay diversidad de aves, insectos y pasar un momento grato con la naturaleza Bueno, asadito o no? Asadito o no, la canastita del picnic, perfecto, su sanguchito, toda la comida fría, perfecto y pasar en familia y divertirse Bueno, por último, ¿aquí hay servicios de colectivos que aproximan al Jardín? Sí, tenemos a una distancia en la avenida Arra de Macher y Tierra del Fuego Por ahí pasan, gente que venga desde el campus, sería de la ex garita hacia acá, está el 02 Y la gente que venga del centro, ahora tiene el 32, después está el número 10 también Sí, hay colectivos que le acercan al lugar ¿Le dejan un par de cuadras, digamos? Sí, le dejan un par de cuadras, pero es fácil de llegar, consultando, se llega fácilmente Porque la calle es paralela a la Tierra del Fuego, donde nosotros estamos ubicados, la Valcarce Bueno, y dentro del barrio, que también es muy conocido y antiguo Exactamente, frente al barrio Kennedy, que es muy antiguo dentro de la Chacra 223 Bueno, muchas gracias No, por favor